Juguetón te invita al tour espeluznante, en donde podrás ver todas las muñecas de Monster High. ¡Sí, todas! El tour se realizará hoy en Juguetón de Alajuela y mañana en Multiplazas Casú. Además, por la compra de muñecas o accesorios, puedes inscribirte en la pasarela monstruosa y vestirte como tus muñecas de Monster High preferidas. ¿Qué esperas? Puedes ganar órdenes de compra desde 15.000 colones hasta 50.000 colones.